Música A por ellos Música 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 ¡Suscríbete al canal! No estoy jugando básicamente nada a la Xbox últimamente Si eso estuve ayer 5 minutos y la verdad es que como digo No he jugado básicamente nada ¿Por qué? Bueno me diréis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Fallagor? ¿Por qué no juegas a la Play? Bueno básicamente porque estoy hasta arriba de exámenes Y... Pero hasta arriba, hasta arriba Así que es que es imposible jugar a la Xbox y a ninguna otra consola Y imaginaros que se me ha juntado Época de exámenes con Battlefield 3 Pues imaginaros el hype que tengo de Battlefield Que por cierto El martes, o sea hoy lo tengo Y... y bueno pues No sé cómo lo haré, si estudiaré O jugaré Battlefield o... madre mía No sé, no sé, no sé, no sé cómo lo haré Y bueno ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de Las mejores ventajas, mis mejores ventajas Para Modern Warfare 3 Sabéis que Dual Subió un vídeo hablando de Las ventajas De Modern Warfare 3 Y bueno pues viendo su vídeo y así Pues me tuve una mentalidad Cuál serían mis tres ventajas favoritas Las tres ventajas que tendría mi primera clase Para Modern Warfare 3 Y bueno estas ventajas son En primer lugar La... el primer grupo de ventajas La verdad es que está bastante parejo Hay tres ventajas bastante parejas Que es Condicionamiento Extremo Prestidicitación y Carroñero Y... y bueno pues la verdad es que Entre estas tres La que más me gusta es Carroñero Básicamente porque Aparte de que se rebastece de munición De los enemigos caídos La ventaja en pro Hace que te... Que te rebasteces de aturidoras De claymores Y eso hace que sea bastante interesante La verdad es que esta ventaja Es muy muy parecida a la de Modern Warfare 2 Muy parecida, es igual Por así decirlo, es igual Y... y bueno ¿Por qué me gusta mucho Carroñero? Básicamente porque en la ventaja 2 Línea dura Que bueno ya se ha visto El mundo lo que hace Línea dura Se necesita una baja menos Para lograr una kill streak Una racha de muertes Pero bueno la ventaja pro Eh... hace que dos asistencias Cuentan con un... Cuentan como una baja O sea esto junto a lo de Carroñero Que te rebastece de aturidoras Pues te puedes hacer realmente partidas O sea la gente se va a hacer realmente partidas Sin matar a ninguno Solo aturdiendo Y... lo mismo hasta gana la partida y todo La verdad es que no se como lo harán En modo Warfare 3 Porque todavía no se como lo harán Pero si... Creo que va a ser como Mi mente cree que es Pues la verdad es que va a ser Una ventaja Estas dos ventajas fusionadas La verdad es que van a ser Bastante bastante interesantes Y... y bueno La ventaja 3 La verdad yo creo que es la más igualada Se podría decir Porque... Eh... Silencio inmortal es muy muy interesante Puntería estable Sabéis que a mi me encanta la puntería estable Pero bueno Yo creo que la ventaja Stalker Se puede decir que está por encima de todas Stalker Por si no lo sabéis Es en... Nos movemos más rápido Mientras apuntas con la mira Eh... Eso siempre lo he pedido En todos los juegos de los Call of Duty Siempre lo pedo Y digo Madre mía es que va muy lento Mientras apunto Sobre todo en... En Busque de Destruir Siempre iba lentísimo Por eso siempre jugaba con sus fusiles Porque con sus fusiles La verdad es que siempre Siempre te mueve más rápido Y bueno Ahora con esta ventaja Pues va a ser realmente La re hostia Yo creo que va a ser Una tercera ventaja Que... Que la voy a hacer casi siempre Está ahí Y puntería estable Si puede decir Bueno Silencio inmortal quizá También la use Pero bueno Yo creo que Stalker va a ser La más... La que más use Y bueno Se ha acabado de acabar el gameplay La verdad bastante cortito Como os digo Igual que el de ayer Más o menos Y... Y nada Darle a like Favoritos Dejar en los comentarios Tendréis aquí en la descripción Las ventajas Y dejad en los comentarios Cuáles son vuestras Tres ventajas favoritas Y nada Darle a like favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós